que si esperaban que las cosas que están pasando pasaran con gustavo petro como presidente pero que no tan rápido bueno eran consuelos de tontos que creían que esto se iba a dilatar y que iban a tener tiempo de asumir alguna posición frente a la vida cuando empezaran a pasar las cosas que están pasando decíamos ayer con honda preocupación con honda preocupación de patria y del país que el doctor gustavo petro había resuelto convertir en jefe de las fuerzas militares por lo menos a 65 alcaldes del país donde hubiera más violencia entonces él decide dónde los alcaldes son los que mandan al ejército de colombia se rompe la unidad de mando se rompe la dignidad del ejército del ejército queda sometido a lo que dispongan los alcaldes que son de elección popular y algunos muy probablemente de extrema izquierda ayer mencionábamos ese tema pero hoy tenemos nuevos motivos de preocupación ya se está hablando de que los planes de cambiar el esmad y convertirlo en una fuerza de paz que es de lo que se trata una fuerza de paz esa fuerza de paz estará integrada en parte o definida en sus líneas esenciales por la primera línea es decir por los asaltantes es decir por los que interrumpieron la vida del país por los que pararon los camiones en plena vía por los que no dejaron llegar comida a los hogares colombianos por los que encarecieron la poca que podía llegar o la poca que se mantenía más allá de estas líneas de ataque de la primera línea porque son líneas de ataque la primera línea sí señores la que ataca en bogotá el transmilenio la que ataca los cais esa está convertida ya por orden de este gobierno en la que decidirá cómo es el esmad cómo se comporta el esmad y probablemente en integrar al esmad a estos bandidos de la primera línea de manera pues que ya lo tenemos esto es el anticipo de lo que se llama en ciencia política el terrorismo de estado porque uno se dice bueno entonces para que el esmad para protegernos de quién no es la fuerza del estado aterrorizando a la población civil imponiendo su voluntad como le da la gana para perpetuarse en el poder al estilo de lo que está pasando en nicaragua de lo que pasa en cuba hace tantos años de lo que está pasando en venezuela donde mandamos un embajador que hizo todo fiestas de su llegada con sombrero vuelteado allá para rendirle pleitesía a quienes han destruido a venezuela quienes se robaron a venezuela a quienes han expulsado del país según datos de la onu más de 6 millones 800 mil personas cifra desde luego muy moderada muy cómoda con respecto a la realidad los venezolanos que han tenido que salir de su país son más de 8 millones esa es la verdad del éxodo venezolano en el mundo y nosotros de abrazos con los que cometieron semejante barbaridad con los que recibieron un país con una producción petrolera de más de 3 millones 200 mil barriles por día y la tienen en 600 o 700 mil barriles cuyo producido está todo comprometido todo limitado porque tienen que pagar una deuda gigantesca contraída con china y porque apenas le quedan recursos para mandar en alguna cantidad a cuba para seguir defendiendo el régimen cubano con los restos de lo que queda de la riqueza de venezuela señores esto es en serio esto fue de verdad no tengan ninguna duda la fuerza pública el glorioso ejército de colombia sometido a la voluntad de los alcaldes terrible y qué tal la policía nacional integrada por los de la primera línea el esmad convertido en un instrumento de la primera línea para ejercer el terror sobre la población civil que no se pliegue a las órdenes y a las disposiciones que vengan del alto poder comunista en colombia está la realidad este la verdad esto fue lo que se votó y esto fue lo que se aprobó se aprobó en unas elecciones amañadas cuyo registrador pasó sin pena ni gloria ahí pasó el señor registrador nacional del estado civil después de haber cometido el fraude que cometió después de haber producido los efectos que produjo dentro del orden constitucional del país el que ya tiene una reforma electoral prevista en sus manos desde luego para que ganen las elecciones los que tienen que ganarla siempre dicen que las reformas constitucionales que está proponiendo el partido petro en el congreso de la república son más de 20 eso es una nueva constitución en chile fueron más francos y directos y promovieron de una vez una constitución integral la que será votada el próximo domingo ya con perturbaciones en la calle ya con enfrentamientos directos los chilenos tratando de reaccionar frente a un hecho que prácticamente ya está consumado pues bien aquí no hay constitución escrita integral sino que hay 20 reformas constitucionales que equivale a lo mismo y que vale a lo mismo quien va a interpretar la nueva constitución nadie que concordancia y que régimen de unidad se va a lograr en un cuerpo constitucional de esa naturaleza pues es imposible es imposible de manera pues que estamos en lo que estamos hay que ver las cosas en su en su plena dimensión entender qué es lo que ha sucedido que ellos ganaron y ellos no ganan para salir del poder rápidamente ya el presidente petro lo ha advertido que cuatro años es muy corto tiempo para cambiar todo un país se necesita más tiempo para arruinarlo para destruirlo para convertirlo en una venezuela o en una nicaragua que es de lo que se trata y para allá vamos no cabe duda ninguna para allá vamos mientras tanto los gremios son tímidos la oposición política no existe los partidos políticos se entregaron al nuevo gobierno como el partido conservador por ejemplo que detrás de unos empleos le está vendiendo su alma al diablo señores esta decisión de incorporar la primera línea a la policía nacional de acabar con el esmad y de convertirlo en una fuerza de paz las tanquetas convertidas en ambulancia y las tanquetas pintadas de blanco emocionante verdad emocionante para auspiciar y para mantener lo que se llama en política el terrorismo de estado ya el terrorismo no lo ejercerá la primera línea desde las calles o desde las carreteras sino que se ejercerá directamente desde la casa de nariño y desde el congreso de la república con la quiesencia y con el voto favorable de los partidos tradicionales que por unos empleos están vendiendo el país esta es la realidad queridos amigos uno tiene que comprender dónde está dónde está y los que creían que esto iba a pasar pero que no tan pronto a eso les decimos que tenían muy bajo premio de consolación y que se olvidaron de que esto tiene que ser rápido muy rápido como está aconteciendo el país en manos de la primera línea y los alcaldes mandando en el glorioso ejército nacional con esas simplemente con esas dos disposiciones tenemos suficiente para saber lo que viene lo que se llama en ciencia política el terrorismo